Yo sé Mourinho, es cuando Mourinho decide algo que hace pensar que no se le conoce para nada. Alguien en el campo sale con un nombre que sorprende. Víctor Ovina, titular en esta formación que antes le presentábamos ya con Sanetti como lateral por el costado izquierdo. Arrancó este encuentro con Eduardo Mezcayán, Fernando Palomo, en vivo por la pantalla del líder mundial en deportes. El último de la séptima fecha del fútbol italiano. Ruma, necesitado de tres puntos para evitar que el amplio grupo de equipos que está ahí apuñado con tributo. Ruma perdió a dos de sus defensores fundamentales, Mezcayán y Panucci. Tres fechas de sanción para el francés por insultar al árbitro, además de la doble amarilla que le sacaron. Y una fecha para Cristian Panucci. Otra vez llega a cortar un cinturón Maikon. Esta vez el rebote le caía a Risse. Bucinich, el traslado con Tutti. Deja el balón en Bucinich. A trabar Stankovic. La salida ahora es con el cuchu cambiazo. Larga pelota para Zlatan. Ahí la tiene el sueco. Juarisma. Todavía no ha tocado la pelota el nigeriano Víctor Ovina que pasa muy cerca de Maikon. Largo balón para Zlatan. La baja de pecho le quedaba Juan. El toque de Juan en corto con Donny. Prefiere salir de Rossi. Pero es importante para la defensa central de la Roma, por lo que decíamos. La falta de Panucci que venía jugando en estos puestos ante la ausencia de Juan. Que ha sido de casi todo el campeonato para el brasileño. Y va a tener que jugar con la orilla. La primera vez que juegan juntos. Ahí tiene la pelota a Tutti. Y vino el capitano. Levanta ante Zanetti. Que daba el rechazo. Ovina. La salida de Stankovic. El anticipo de Riz. Se le roba la pelota a Cuarisma. ¿No es cuestionado Cuarisma todavía? Ya es cuestionado. Riz. El zurdazo. La pelota le quedó a Julio César. Estaba mal ubicado el arquero. Estaba muy volcado sobre la izquierda. Si la pelota le sale más esquinada a Riz. Ojo, eh. Porque yo no sé si esperaba un servicio. Sobre el medio del área, Julio César. Iba a buscar más el centro. Que era lo que uno anticipaba también. Cuando se viene Zlatan. ¡Techo a Donnie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zlatan Ibrahimovic! Y parece estar adelantado. ¡Adelanta el Inter! Parece estar adelantado. Sale el pelotazo de propio campo del antioqueño. Iván Ramiro Córdoba da toda la sensación de que Zlatan está adelantado. El globito por sobre la cabeza de Donniever Alessandre Marangau. Y el Inter que salta en ventaja con un gol que va a dar... Una buena pelota larga fue de Montari. Zlatan para afuera el surdazo. ¡Gol! 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 ¡El litio de oro! Ibrahimovic. El segundo del Inter. Su segundo gol. Sassiro en el Olímpico. Zlatan the killer. Y el matador. Vean la simpleza con la cual lo encara Juan. Juan le va a regalar el perfil de zurda porque sabe que es diestro. Pelotazo del Ganesh Muntari. Y en esos centímetros que le regala el brasileño, allí cuando lo espera, el amaque de Ibrahimovic es perfecto. Y después en su rodazo abajo lo agarra caminando a Donnie. Haya quedado cuestionada e incluso ya ha quedado fuera de un mundial. El cobro de Cuarima es pasado. Llegaba Totti para rechazar. Le quedaba la pelota. ¡Están comiendo el goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jensh Tankovic! ¡Gana el Inter en el Olímpico 3 a 0! Versión demoledora del Inter. No es justificado el 3 a 0, pero premia la efectividad, la alta efectividad del equipo de Mourinho. ¡Qué pelotazo sacó Stankovic! Parecía que no la tenía muy dominada a la pelota porque le queda muy cerca del botín. Obliga a un corto recorrido de la pierna derecha, pero en ese corto recorrido, ¿cómo la empalma con el empeine? ¿Dónde la ubica? ¿Con qué precisión a la derecha de Donnie la pelota golpea el palo? Y se convierte en el tercero del equipo de Neraxurro. Tadei. Deja de estar con el... Ovina. Ahí está acompañando Zlatan. Triplete para Zlatan. Ovina quiere el arco. ¡De zurdo! ¡Ovina! ¡Gol! ¡Gol del Inter! Líder en Italia, goleando a la Roma en el Olímpico. ¡Qué noche para el Inter! ¡Mamma mía! Algunos reclamos también de Spalletti en una noche nerviosa. Y otro golazo más de Víctor Ovina. El enganche ante Juan. La media vuelta de Zurda con gran potencia. Después de amacarse dos veces, le rompe la red a Donnie. Demoledor el Inter. La llave la tenía Ibra. Y después, una vez que llegó el Ibra Cadabra, el Inter encuentra la gola. Y por eso tiene esta derrota en contra que será muy difícil de digerir. El equipo de José Mourinho vacío en las gradas del Olímpico. 4 a 0. Han derrotado a la Roma. Y qué raro. El Inter. Líder en solitario en la Serie A. Se despega el Inter. Cumple con su misión. Ganar aquí en Roma, donde ya lo ha hecho en muchas ocasiones. Y ahí estaba. El jugador del partido. Zlatan Ibrahimović a punto de tomar los micrófonos de la transmisión italiana. El estadio se vacía. La gente se va con algo de bronca. Y veremos cuáles son las...